Estamos aquí en el INIDEP para presentar un curso de evaluación de estrategias de manejo en casos donde la situación de datos es limitada o relativamente limitada. Contratamos consultores expertos de la Universidad de British Columbia en Canadá que son los que han desarrollado esta herramienta. Es una herramienta muy fuerte que está basada en una plataforma de R pero la cual permite informar medidas de manejo concretas y aún no teniendo información para desarrollar una evaluación de stock cuantitativa completa como la que generalmente se hacen. DLMTool es una herramienta avanzada de software que utiliza tecnologías de simulación y supercomputación para resolver problemas muy difíciles en la ciencia de la pesca. El problema de la pesca es un problema difícil. Hay muchas incertidumbre, hay muchas cosas que no sabemos. El MSC y el DLMTool crean una gran cantidad de pesca simulaciones para encontrar abordajes de manejo que funcionan en el mismo tiempo. Se encuentran procedimientos de manejo que son robustas con toda la incertidumbre que encontrarías en la pesca de datos. El curso que estamos dando está dirigido más que nada a los biólogos y a los científicos que son los encargados de colectar la información, de compilar la información y de hacer las evaluaciones que luego van a ir a los tomadores de decisiones. Se ha estado utilizando la herramienta y el procedimiento que es esta evaluación de estrategias de manejo en muchas partes, en Estados Unidos, en Canadá. También estamos replicando este curso en las Orops de atunes. Hicimos un curso hace unos meses en Seychelles, también con 20 países en vías de desarrollo, los cuales empezaron a utilizar la herramienta. Hay una oportunidad fantástica en Sudamérica, pero en Argentina en particular, para desarrollar modelos para que podamos probar nuevas ideas sobre cómo manejo la pesca. Tenemos excelente datos, excelente capacidad científica, tenemos muy bien estudiantes, y todo lo que requiere es que nos juntamos y que podamos abordar este problema. Creo que es una oportunidad única y es una oportunidad muy emocionante. Y hay muchas pescadores que pueden beneficiarse de este tipo de colaboración.